¿Qué tal? Bienvenidos a Horizonte Latinoamericano. A fin de motivar el interés sobre el conocimiento y el cuidado de la vida marina, en la Ciudad de México se inauguró recientemente un acuario monumental, el primero en su tipo en la capital del país. La Ciudad de México ya tiene su primer acuario, el único subterráneo en Latinoamérica. Cuenta con cuatro niveles para 48 diferentes exhibiciones en un área de 3.500 metros cuadrados. Desde el fondo del océano hasta los exóticos manglares se mostrarán 5.000 ejemplares de 307 especies, aunque la totalidad de ellas llegará hasta diciembre. El recorrido inicia con el hábitat de los pingüinos. Continúa hacia una pecera en el que ocasionalmente aparecen buzos. Después, el túnel lleva un barco hundido con un esqueleto de ballena hecho de acrílico y entre burbujas de jabón los visitantes llegan al laberinto de las medusas. Otros atractivos que ofrece este gran museo del mar son corales vivientes, estrellas de mar, pirañas y tortugas, réplicas de manglares y la laguna de las mantarrayas. La infraestructura se adquirió en Alemania, Estados Unidos y Japón y cuenta con sistemas de vida de última generación para darle soporte a las especies y garantizar la seguridad de los visitantes ante cualquier eventualidad, incluido un sismo. La sismología es una de las ramas de la ciencia que ha permitido conocer más sobre este tipo de fenómenos naturales y una de las aportaciones importantes en este terreno se debe al chileno Arturo Arias. Arturo Arias Suárez fue un destacado ingeniero y científico chileno reconocido mundialmente en el campo de la sismología por concebir la intensidad sísmica instrumental, también llamada Intensidad de Arias, IA, considerada la medida instrumental más confiable para determinar el riesgo sísmico de un área. Arias egresó de la Universidad de Chile y fue profesor investigador y fundador del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de dicha universidad. También fue director del Instituto de Investigaciones y Ensayos de Materiales, IDM. Bajo su dirección desarrolló los laboratorios de metales y la radiografía industrial e impulsó la revista creada por el IDM, a través de la cual se realizaron diversas publicaciones científicas que le valieron un reconocimiento por la UNESCO. El programa CHIP Educativo, implementado en Bolivia, impulsa un innovador enfoque para el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación e información. El proyecto permitirá la instalación de laboratorios de computación y redes virtuales, donde los estudiantes podrán ingresar a contenidos específicos sobre la formación en valores y actitudes, para fomentar una sociedad más participativa y democrática. La arquitectura colonial de Latinoamérica tiene sus más bellos exponentes en las construcciones religiosas y entre ellas destaca la Catedral de León en Nicaragua. Medellín, Colombia, será sede del primer encuentro de televisiones iberoamericanas, televisión digital y participación ciudadana, cuyo fin es estrechar la vinculación de las televisiones de servicio público, con la realidad iberoamericana. Entre los temas a tratar, destaca el avance de la televisión digital como instrumento para la participación en Iberoamérica e incentivar el desarrollo creativo de los jóvenes para la producción de contenidos educativos, culturales y científicos de calidad. Por primera vez en Latinoamérica, más de 60 obras de uno de los artistas más importantes de la posguerra, el estadounidense Sight Tomblai, se exhiben en el Museo Jumex de México. La muestra titulada Sight Tomblai Paradise consta de pinturas, obras en papel y esculturas que van de 1951 a 2011, incluyendo cuatro de sus últimas pinturas. Hemos llegado al final de Horizonte Latinoamericano. Los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla o bien escríbanos al correo horizontelatinoamericano.edu.mx. Su opinión es muy importante para nosotros. Hasta pronto.